¿Vamos? Bien Acabo de grabar una escena de Marcia con Gloria Vienen un poco sensibilizadas porque la noche anterior parece que han estado juntos Estamos jugando Y pienso que eso realmente lo puedo experimentar ahora, que actuar y jugar Y Gloria me robó un beso, un buen beso a la boca Porque se rescata más que nada la ternura, creo, en el salón Pero no está todo puesto como para, no sé yo, para excitar al espectador, para nada Cuando se besan, se abre la puerta de luz ¿Ok? Y ustedes hacen así y lo miran Vos haces un paso para adelante y vos entradas Y te ponen, se ponen así No, me pongo adelante y ahí Así que bueno, fue linda la escena, fue cómoda Además fue una actriz como Mónica Galán con la que conocimos hace muchísimos años Y que además está la garantía de que realmente estamos actuando y bien No sé, me encantó Qué linda que te pones cuando te dan esos ataques de responsabilidad Me haces acordar al colegio para la época de los exámenes Gloria Ay, qué lindo, qué hermoso fue anoche, Marcia Fue como volver el tiempo atrás, las dos solas, juntas Bueno, no empieces, no puede ver a alguien ¿Quién no puede ver? No hay nadie, si no me entres No, Gloria ¿Cuál es él? No, no Me descubre Moro Que creo que Marcia es un poco ambivalente Porque es verdad que tuvo este romance con esta mujer Pero nunca más se volvió a enamorar de otra mujer Ella toda la vida enamorada de Mónica y Mónica también La diferencia es eso, la gran libertad que tiene Ella ha vivido una vida libre Ella asume su homosexualidad totalmente, no tiene ningún problema A Moro le pasa algo, le pasa algo también a nivel piel, ¿no? No es un enamoramiento idílico Sino que Moro... La exigna Entonces, le da pena que se le vaya a Moro Me parece que quiere tener a las dos Pero sobre todo a Moro, me parece que lo quiere retener ¿Qué tal? Al cuarto, ¿no? Sí, claro Cuarto de la pieza ¿Perdón? ¿Me querés decir algo? Nada, Marcia, todo bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Nanananana Nanananana Un saludo para la gente del 13TV.com 13TV.com Y mis cariños, que sigan viendo Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien